Dime, ¿sabes volar cometa o no? Si ¿Quién te ha enseñado? ¿Ah? ¿Si? ¿Y qué pasó? ¿Por qué tu cometa estaba arriba tirada en el colegio? Mira, si iba a pasar un método es que si podía jalar las cosas más largas para que vuelen lo más rápido ¿Y qué pasó? Lo que pasó, sino que se movía de atrás ¿Si? A ver, mírame, ¿sabes? Una sonrisa Primera vez que vas a volar cometa en la calle, ¿no? Ajá ¿Y no tienes miedo que se caiga a la playa? ¿Ah? ¿Cómo no sabes? Casi rompes tu cometa por hacer un travesismo en el colegio ¿De qué? Está un poco rota, pero ¿ves el palo? Ya ¿Me has dicho a tu mamá? ¿No tienes miedo que te compren la playa? ¿Si? No hay... ¿O no tienes miedo? ¿La playa? ¿Le has dicho a tu mamá que te compre una cometa de plantas versus zombies? ¿Qué? ¿Estás abajo? ¿Puedes subir? ¿Aca puedes venir? ¿Aca? ¿Ola? ¡Suscríbete al canal!